Hoy pensamos en tantas familias desintegradas por una migración que desangra a Nicaragua. Una vez más, los nicaragüenses sufrimos la pérdida de tantos de nuestros mejores hermanos, hombres y mujeres inteligentes, audaces, creativos, emprendedores, trabajadores, constructores del campo y la ciudad, jóvenes y hasta niños que representan el presente y el futuro de nuestra patria, caravanas completas de hermanos nicaragüenses que no encontraron en nuestro país lo que necesitaban para vivir dignamente y buscan, arriesgándose incluso su vida, otros horizontes. Es este otro dolor en el alma. Nos duele el alma tanto dolor. ¿Cómo no pensar que Nicaragua vive otro éxodo? Como un pueblo que busca un mejor futuro porque se les han cerrado las puertas en su propia patria. Migrantes, asilados, exiliados, refugiados, recluidos. Queremos volver a estar juntos porque insistimos, Nicaragua es de todos. Y todos tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, en justicia y santidad. Todos como hermanos, sin exclusiones, sin nicaragüenses que sean tratados como descartables. Queremos vivir sin periferias humanas. Que se detenga el espiral de violencia contra la familia. Que no se siga desintegrando a la familia nicaragüense. En primer lugar, porque la familia, toda familia, sin distinción, es expresión de la familia de Dios. Uno y trino. Dios salve, hermanos, a la familia nicaragüense. La familia nicaragüforme. A la familia nicaragüense, la familia nicaragüense. Gracias por ver el video.